Yo no sé qué voy a hacer con tanta gente chismosa Lo que no saben lo inventan, que vainapa fastidiosa No me pueden ver con nadie pues me la ponen de moza Me tienen hasta el sombrero unas viejas achacosas Que no encuentran más que hacer después que lavan la loza Y reparando en lo ajeno es que la lengua les goza Esas maracas seguidas no sé quién se las soporta Con limón en la sotuma cualquier leche se corta Si lo que hago con mi vida es lo a cual nadie le importa Les aguanta demasiado, tenía dormida la mosca Ahora verán que al tornillo se le deslizó la rosca Les dejo el rancho y me voy pa' donde nadie me conozca Amigos José Fernández, con aprecio Cachicamo Gracias por apoyar nuestra música llanera ¡Suscríbete al canal! Ojalá cuando me escuchen queden claritas las cosas Y tal vez cambien un poco, miren que chisme disocia Es una mala costumbre que además es peligrosa La lengua castiga y el cuerpo tengan cerrada la boca Conmigo se divirtieron, me agarraron de mascota Con otro que se ha jodido, cuidado si se equivocan Como no me gusta el juego, ahí les dejo la pelota No me la patien tan duro que de pronto les rebota Y entonces me la cancelen, todita gota por gota Lo bueno hay que recogerlo, lo que no sirve se bota Todito lo que me hicieron, lo he hecho en mi bus a carrota Voy a cambiar de camino, pa' que me cambie la nota